In nomine Patris et Filii, Espíritu Sancti, Amen. Santa María, Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Comenzamos la undécima sesión de nuestro curso de Antropología Teológica II. Estamos en el capítulo tercero, acerca de la esencia de la gracia, y después de haber visto en la sesión anterior la cuestión de la gracia en cuanto ente, con aquellos apartados que ya habíamos tratado, ahora nos vamos a referir a algo mucho más importante, la gracia en cuanto divina. En esta sección, en este apartado tan amplio, nos detendremos ante todo en los datos de las fuentes de la teología y luego trataremos de profundizar un poco en las nociones de deificación o divinización y de filiación adoptiva, junto con algunas explicaciones respecto a la noción de imagen. Tenéis aquí el esquemita y luego diríamos alguna cuestión sobre la distinción entre gracia y caridad, que ya hemos tratado antes, pero abundaremos un poquitín más. Pues vamos a lo primero, los datos positivos en este tema. La idea de que llegamos a ser hijos de Dios por la gracia es algo que es muy abundante en toda la Sagrada Escritura. San Juan, por ejemplo, nos habla de que nacemos de Dios, que su semilla permanece en nosotros, y además la idea de una filiación divina se relaciona con nuestra incorporación a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo Natural, es el Hijo Eterno de Dios y nosotros nos incorporamos a Él, como los armientos a la vid, o cuando se habla de revestirnos de Cristo, llevar su imagen, también tener las arras de la herencia, la vida eterna como una herencia, el heredero es el que tiene que ver con la familia. Por tanto, el heredero, digamos, participa de esa familia. Y por eso se entiende, la expresión especialmente fuerte en la Segunda Carta de San Pedro, que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina e incluso dioses por participación, según la expresión del Salmo 81, que luego nuestro Señor la retoma, lo podemos leer en el capítulo décimo de San Juan. Además, esta divinización es algo fecundo. La misma Escritura recuerda que si somos hijos de la luz e hijos de Dios, tenemos que andar como tales, tenemos que actuar como tales, ser transformados por el Espíritu del Señor, nos lleva a alabar a Dios, a confesarle como nuestro Padre, y por eso San Pablo podía decir, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, o para mí la vida es Cristo, y morir una ganancia. O si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. O sea, esta divinización, este incorporarnos al mundo de lo divino, por la acción de la gracia y por acción de Jesucristo, creo que está muy claro en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Y los padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, desarrollaron esta cuestión. Incluso el término ya divinización o deificación lo encontramos en estos padres. Fijaos que uno de los, uno tan antiguo como San Ignacio de Antioquía, la Carta a los Efesios, dice que los cristianos son portadores de Dios, de un templo portadores de Cristo. San Ireneo dice que acerca de, dice sobre Cristo, que por su inmenso amor se hizo lo que nosotros somos para que nos perfeccionara para ser lo que él mismo es. Per ficher et esse co des tipsi. O sea, que también nosotros nos divinizáramos. O también el mismo San Ireneo dice que limpia al hombre y lo eleva a la vida de Dios, sublevat a la vida de Dios. Entre los alejandrinos, podríamos citar orígenes, dice que algunas cosas están por encima de la naturaleza, que a veces realiza Dios elevando al hombre sobre la naturaleza humana y haciéndole partícipe de una naturaleza mejor y más divina. En San Atanasio igualmente lo tenéis, esta idea de que Dios se ha hecho al hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. E incluso cuando habla de la divinidad del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo tiene que ser Dios porque él nos diviniza. Ese argumento supone que somos divinizados por el Espíritu Santo. Igualmente entre los padres capadocios, San Basilio nos habla de alcanzar la semejanza de Dios como lo más sublime, porque no podemos pedir nada más que llegar a convertirnos en Dios. El niseno explica también que excede su naturaleza el hombre, hecho inmortal de mortal, incorruptible de corruptible, eterno de caduca, de caduco y en suma Dios de hombre. O sea, somos divinizados. O San Cirilo de Alejandría igual habla de este participar de la naturaleza divina. Otro autor también de Oriente, aunque digamos muy peculiar, el éseudo de Onisio, y es posterior a estos otros, habla de esa noción de deificación como una unión y asimilación con Dios. Obviamente en estos autores hay muchos matices y se podría ir estudiando cada uno de ellos y es algo riquísimo, pero no podemos entretenernos. Es cierto que en muchos hay un influjo platónico notable. Recordad que los platónicos tendían a considerar ya divina el alma, pero eso no se puede atribuir a todos. Por ejemplo, San Ireneo de Platónico tenía más bien poco. Y en autores de ámbito latino encontramos enseñanzas muy parecidas, que no se pueden atribuir al platonismo, al cipriano. El hombre Cristo quiso serlo, para que el hombre pudiera ser lo que Cristo es. O San Pedro Crisólogo, no se sabe que deba admirar más la criatura, si el que Dios se haya rebajado para nuestro servicio o que nos haya arrebatado a la dignidad de su divinidad. O sea que, como veis, es la misma enseñanza que hemos encontrado antes, ya desde los inicios. Es San Agustín, por supuesto. Hay múltiples textos de este tema. Dice, no se te dice que no seas hombre para que seas niño, sino que estés entre aquellos a los que dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Dios te quiere hacer Dios no por naturaleza, como es aquel que engendró, sino por su don y por la adopción. Habla también de dioses por participación, dioses por gracia. Y en estos textos patrísticos también encontramos múltiples referencias a la renovación o la recreación de la imagen de Dios en el hombre. Veremos luego con detalle, de manera sistemática, esta idea de imagen, pero en los textos bíblicos y patrísticos se encuentra. A partir de la idea de imagen de Dios del Génesis, la renovación de la imagen en San Pablo, diversos autores desarrollaron esto. San Ireneo habla de que, diríamos, el verbo ha venido aquí para que tengamos la verdadera imagen de Dios, restituyó en el hombre la verdadera imagen de Dios. O Metodio de Olimpo, en esa época, decía que el bautizado recibe la imagen y las trazas de Cristo. Incluso entre los autores latinos, San Ambrosio en el Exámeron hablaba de esa imagen como si fuera una pintura que recibimos de Dios, una pintura preciosa. O San Agustín, el de Genesiad Literam, fijaos, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente según la imagen de Aquel que nos creó, la cual perdió Adán pecando. Seremos renovados también en la carne cuando esto corruptible se vestirá de incorrupción, de manera que sea cuerpo espiritual. O sea que la idea esta de rehacer, de regenerar la imagen inicial, también la encontramos en autores latinos. Respecto a indicaciones magisteriales, hubo bastantes. En la antigüedad, digamos, todo esto era bastante claro y no hizo falta intervenir, pero en la Edad Media sí que hubo que precisar desviaciones de corte panteísta, porque algunos entendían esta imagen o esta divinización de una manera incorrecta. Por ejemplo, Almarico o Mogui Bebén, parece que era más bien en su enseñanza oral, porque no consta esto en la enseñanza escrita, venía a sostener tesis de tipo panteísta, como si Dios fuera el principio formal de todas las cosas. Lo mismo decía que el Padre se había encarnado en Abraham, el Hijo en Cristo, y después el Espíritu Santo se encarnaría en los fieles. El concilio cuarto de Letrán condenó todos estos dogmas de Almarico, aunque no nos dio muchos detalles de en qué consistía, pero por lo que tenemos en la Universidad de París, parece que los errores de Almarico venían por, digamos, una mala interpretación de escoto eriúgena, o digamos, un exacerbar su neoplatonismo, llevado al extremo y aplicado al campo espiritual. Recordáis también que entre los errores de Eckhart, esto los vimos en el volumen anterior, había unos orígenes neoplatónicos. Fijaos, ya lo que habíamos visto de algunos errores de Eckhart, Eckhart venía a decir que nos transformamos totalmente en Dios y nos convertimos en Él, de manera semejante a como en el sacramento el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Sí, nuestra divinización es verdadera, pero no es que nos transustanciemos. O lo mismo, todo lo que es propio de la naturaleza divina, todo esto es propio del hombre justo y divino. Por eso este hombre realiza todo lo que Dios realiza y creó junto con Dios el cielo y la tierra, y es el que engendra al verbo eterno, y Dios sin ese hombre no sabía qué hacer. O sea, como veis, sí, es cierto que tenemos una participación real de la divinidad, pero aquí, obviamente, Eckhart está exagerando. Posteriormente, en la época de las controversias quietistas, Inocencio XI tuvo que condenar la proposición de Molinos, diciendo que el alma santa se transforma en el mismo Dios respecto a su voluntad. Mucho más recientemente, Pío XII, en la Misticicórporis, tuvo que decir que sí, nos unimos a Dios, pero no es que eso acabe con un cierto tipo de panteísmo, como si la Iglesia fuera ese cuerpo, pero como una nueva encarnación. En fin, ahí había cosas que tuvo que aclarar Pío XII. Esto tenéis aquí la referencia en el Densinger, y en el manual mío de Eclesiología también aparece la explicación de esto. Quizá como resumen, digamos, catequético de estas, tanto de estas fuentes de la revelación, como de las intervenciones del Magisterio, tenemos este texto muy hermoso de Pablo VI, en una audiencia del 73, donde dice ¿Qué es la gracia? Es un don de Dios, es una intervención de su amor, del Espíritu en el movimiento libre de nuestro ánimo. Es más, misteriosamente lo previene y lo suscita, sin hacer que pierda su responsabilidad. Es una cualidad del alma, la gracia creada, infundida por Dios amor, el Espíritu Santo, gracia increada. Es la causa formal, inmanente de nuestra justificación, aquí hace referencia a santo Tomás, es nuestra elevación a la dignidad y a la existencia, aun siendo hombres en este mundo, de hijos adoptivos de Dios, de hermanos de Cristo, de templos del Espíritu Santo. Es Dios que vive en nosotros, es el contacto vivo con la vida divina, es pues nuestro vínculo con la salvación en esta vida y en la otra. Tenéis aquí, digamos, múltiples aspectos que hemos ido viendo, resumidos en este parrafito de Pablo VI. Bien, pues vistas un poco las fuentes, vamos a tratar ahora de profundizar especulativamente. Fijaos que, ante todo, tenemos la noción de deificación o divinización. Se puede entender en sentido activo, una acción por la cual alguien hace Dios a otro, es lo que hace Dios con nosotros, o en sentido pasivo, nosotros somos divinizados. Aquí nos vamos a fijar precisamente en ese segundo sentido y en el término, o sea, qué recibimos de Dios, qué quiere decir esa comunicación que recibimos de Dios. La vamos a entender la deificación como comunicación de la misma divinidad por esencia, según la que Dios es considerado, según su propia naturaleza y vida íntima. O sea, se nos comunica lo más profundo de Dios. No nos estamos refiriendo aquí a participar de Dios según la razón de ente o de causa. Fijaos que todos los entes son entes por participación. O la causalidad de las causas segundas depende de la causa primera. No nos estamos refiriendo aquí a esto. Nos estamos refiriendo a lo que es más profundo y más íntimo de Dios. Esa otra participación, como ente o como causa, es la que constituye el orden natural. Esto va a ser un orden estrictamente divino. El orden sobrenatural o el de la gracia. Por supuesto, esta deificación no se da por una denominación extrínseca, como si fuera algo meramente jurídico o lógico, como por ejemplo, se puede denominar César a una pintura del César o a una moneda del César. No es en ese sentido al que nos estamos refiriendo. Es una divinización real. Pero atención porque hay que distinguir. Aun siendo divinización real, puede ser total o sustancial, todo Dios según todo lo que él es propio se comunica, o parcial o accidental. Algo que es propio de Dios y de género divino, verdadera y realmente se participa o comunica. Es este el segundo aspecto el que vamos a tratar, porque el anterior se referiría más bien, pues no sé, a la humanidad de Cristo que está unida al verbo. O incluso, fijaos, si dijéramos que una criatura se transforma en la divinidad de manera total y sustancial, se podría pensar que se cae en algo de tipo monofisita, que de dos naturalezas se hace una, eso no se da ni en Cristo. Lo que sí se da en Cristo es la unión hipostática o personal. Pero eso es propio de Cristo. No es que Cristo o luego el Espíritu Santo o algo así se una a cada uno de nosotros por una unión hipostática. No, es algo distinto. Al hablar de la inhabitación, eso lo veremos con más detalle. Tampoco, como os digo aquí, tiene mucho sentido pensar que la naturaleza de los hombres se transustanciara en la humanidad de Cristo, porque entonces dejaría de ser naturaleza humana. Igual que en la Eucaristía, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. Lo que sí podemos establecer, veremos luego algún texto en ese sentido, una analogía, una comparación, entre la divinización que le fue comunicada a Cristo en cuanto hombre por la unión hipostática y nuestra divinización. La de Cristo es sustancial, en cuanto que la persona de Cristo es la persona divina, aunque haya dos naturalezas, nuestra divinización es accidental. Se mantiene nuestra naturaleza y recibimos una participación accidental de la gracia que nos diviniza. También hay que comentar, digamos esto como un pequeño detalle, que en esta divinización de los justos lo que entra directamente es la divinidad participada, que eso se va a participar en la gracia santificante accidental. No entramos aquí ni en la gracia de unión con Cristo, ni la divinidad en cuanto que subsiste en el Espíritu Santo o en el Hijo, o la divinidad abstrayendo de las personas. Podríamos hacer todo ese tipo de consideraciones, pero son secundarias. Aquí lo que nos interesa es que nosotros participamos de esa divinidad. Es cierto que hubo autores, algunos autores tomistas, como el de Juan Vicente Asturicense, esto luego pasó a otros, como Ledesma, que hablaron de que esta participación es como una imitación o un orden a la esencia divina, en cuanto que es acto puro o el mismo ser subsistente. Esto es verdad, pero la terminología resulta demasiado filosófica. Tampoco es cuestión de hablar de una participación de los atributos divinos o de las personas divinas, porque lo propio de una persona divina es que es incomunicable, es que es imparticipable. Por eso, lo mejor será, al hablar de la participación de Dios, hablar de la participación de la naturaleza divina. Acordaos, además, que esta es la terminología bíblica. En la carta de San Pedro se habla de ser partícipes fisios de la naturaleza divina. Y el emplear el término naturaleza, diríamos, es importante. Recordad, esto lo explica Santo Tomás en el De Ente de Esencia, que cuando hablamos de naturaleza no nos referimos a la esencia en cuanto que es un principio del ser, en cuanto bien, no entramos aquí ahora a toda la relación ser-esencia, sino que hablamos de naturaleza en cuanto que lleva la noción de fecundidad de principio de las operaciones y, sobre todo, de las propias operaciones. Fijaos que esto va a ser muy importante, primero, porque es la que aparece tal cual en la Escritura, y, fijaos, que como las operaciones más propias de la naturaleza divina son las operaciones inmanentes, recordad que en la explicación de la Trinidad que da Santo Tomás es como si las personas divinas están en relación, estuvieran en dependencia de esas operaciones. Obviamente, siempre según nuestro modo de entender, porque en Dios todo es uno, salvo la distinción relativa. No es que las operaciones en Dios sean algo distinto de las personas, pero según nuestro modo de entender, para acercarnos a ello, diríamos, al referirnos a la naturaleza, nos estamos refiriendo a esas operaciones que nos hacen pensar inmediatamente en la Trinidad. Por eso, podríamos decir que la gracia santificante formalmente participa de la naturaleza divina en cuanto a que esa naturaleza divina es fecunda en las personas divinas. Fijaos que esto luego también nos va a ayudar a entender cómo la gracia es fecunda en las virtudes infusas, sobre todo en las virtudes teologales. Es como si esa participación de la naturaleza divina, de la gracia, surge en las virtudes teologales, nos recordara remotamente a lo que es, digamos, la Trinidad de las personas. Repito que en Dios todo es uno, o sea, no se dan estas distinciones que hay en nosotros porque en nosotros es realmente distinta la gracia santificante de la fe, de la esperanza, de la caridad, como ya hemos dicho. En Dios, las personas divinas son distintas entre sí, pero se identifican todas con la esencia. Por otra parte, como os apunto aquí, la terminología bíblica, el consortium divine nature, y la terminología paulina de regeneración, nos hablan de una génesis que obviamente remite a la naturaleza. Fijaos que santo Tomás también subrayó este aspecto. Por la naturaleza del alma, participa según cierta semejanza de la naturaleza divina mediante cierta regeneración o recreación. Según la participación de esta naturaleza, se dice que somos regenerados como hijos de Dios. Participación de la naturaleza divina que supera a otra naturaleza o la gracia no es otra cosa que cierta semejanza participada de la divina naturaleza. O sea que, ya digo, además esta idea de naturaleza divina tiene mucho que ver con la terminología bíblica de nacer de Dios. Es muy interesante porque el cardenal Cayetano, en los comentarios bíblicos que tiene, subrayó mucho esto. Y fijaos que es lógico que lo subrayara porque él fue el primero en encontrarse con Lutero, tener que afrontar ese problema y se daba cuenta de que es que Lutero se estaba olvidando de todas estas cosas. Porque Cayetano decía si nosotros hemos nacido de Dios, no dice son hechos, sino son nacidos de Dios, eso se entiende que el hombre va a quedar completamente transformado por dentro y por eso sus acciones van a poder ser meritorias. Es un poco como recordar a Lutero, sí, tú estás diciendo que el hombre es pecado y tal y cual, pero en la Escritura se habla de un renacer de Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, aquí comenta Cayetano, no dice son hechos, sino son nacidos, como algo que fuera de género divino, o sea, algo que nos pone a ese nivel divino. Dice que este es cosas de género divino, es un orden de cosas de la felicidad eterna, sobrenaturales, sin plichiter, o sea, es algo que es tal cual, que es algo divino, como ver a Dios, tal cual es trino y uno, disfrutar del mismo Dios, ese tipo de cosas divinas es a las que somos regeneradas. Eso sí, también observaba el cardenal Cayetano que no hay que confundir la deificación de Cristo en su humanidad y la nuestra. Dice, esta es la diferencia entre la santificación de los otros hombres y de Cristo hombre, que la santificación de los otros, o sea, la nuestra, se refiere en primer lugar al alma y mediante el alma a la persona que se santifica. En cambio, la santificación de Cristo, hombre, termina en primer lugar en la persona, que la humanidad de Cristo fue santa en primer lugar porque fue hecha en la hipóstasis del verbo, o sea, se da la unión hipostática y por eso dice que, o sea, se puede aplicar a Cristo de una manera singularísima, a quien el Padre santificó personalmente, le hizo santo porque la naturaleza humana de Cristo quedó unida a la persona divina. Dice, y aunque la santidad de esa persona no sea hecha en sí, sin embargo, fue hecha la santidad de aquella naturaleza asumida como la persona del Hijo de Dios es hecha persona de esa naturaleza. Es decir, la persona del Hijo de Dios ya va a tener no sólo la naturaleza propia, la naturaleza divina, sino también la naturaleza humana. Por eso dice que la persona del Hijo de Dios es hecha persona de esa naturaleza porque es la subsistencia del Hijo la que hace subsistir su naturaleza humana. Dice, así pues, se dice de Cristo que Cristo hombre fue santificado de manera singularísima por cuanto fue hecho santo según la naturaleza humana desde la personalidad divina. Así queda claro hasta qué punto es más excelente esta gracia de santificación que la gracia de la voz sermonis de Dios por la cual está escrito yo he dicho sois dioses. Recordaos en repasar todo el texto este de Juan 10, 36 cuando el Señor decía a los que se ha dirigido la palabra de Dios se les puede decir dioses cuanto más aquel a quien el Padre santificó. Por eso dice que esa gracia es de hablar gracia locut sionis a hombres que ya existían. Nosotros somos santificados, Dios nos dirige su gracia, se dirige a nosotros que ya existíamos. Mientras que en el caso de Cristo su humanidad está unida sustancialmente al verbo, o sea, constituye sustancialmente al hombre santo. Bien, o sea, veis por tanto todo este tema de la divinización. Lo que pasa es que ya hemos hecho referencia a participar de la naturaleza y eso nos lleva a otro gran concepto que debemos de tratar y es el concepto de filiación, en concreto filiación adoptiva. Fijaos que la noción de filiación es simplemente la relación que aparece en el engendrado respecto al que lo engendra. Un padre engendra hijos, una madre engendra hijos y se da la relación de filiación. El hijo tiene esa relación de filiación respecto al padre y respecto a la madre. Para que haya filiación tiene que haber comunicación de la naturaleza y en la gracia como hemos visto hay comunicación de la naturaleza divina. Es de una manera accidental porque nosotros no somos sustancialmente divinos es de una manera accidental es participada pero es verdadera filiación y por eso se llama filiación adoptiva porque no es una filiación sustancial. Lo que pasa es que el término adoptivo puede despistar un poco porque la adopción parece que se refiere a una naturaleza ajena. Digamos una persona adopta a otra pero realmente no tiene nada que ver con ella no la ha engendrado ni nada por el estilo. En este caso decimos adoptiva para decir que no es una filiación sustancial o natural pero sí hay una participación de la naturaleza. Esto supone digamos el que esta filiación supone que hemos nacido de Dios de una manera especial. Aquí de nuevo recurro al cardenal Cayetano esta cita la tomo a su vez en el libro del padre Ramírez lo tenéis con todo detalle podéis leer esto de Cayetano que está ciertamente muy logrado dice que precisamente al haber nacido de Dios como hijos de Dios hay dos aspectos la realidad producida en este caso nosotros nacidos de Dios y el modo de producción. Aquí Cayetano compara que una cosa es lo fabricado respecto al que lo fabrica una persona fabrica mesas pero no es que digamos la persona que fabrica mesas sea una mesa en cambio o sea una casa o un coche o una mesa no son de la misma naturaleza de aquellos que fabrican casas coches o mesas en cambio la caridad el lumen glorie la gracia sí que están en relación con Dios como algo con natural es digamos es algo que está en su mismo género pones Cayetano el ejemplo del fuego como el fuego es con natural calentar o a lo pesado es con natural caer pues estas realidades la gracia la caridad están a ese nivel de lo divino por eso dice que a ninguna criatura creada o creable le resulta con natural la bienaventuranza divina el amor de caridad el poder no pecar etcétera o sea todos estos dones sobrenaturales no son completamente desbordantes pero los hemos recibido porque hemos nacido hemos nacido de Dios por eso dice que mediante estos dones somos constituidos como hijos de Dios de manera incoativa por la gracia y de manera consumada por la gloria esto también lo iremos viendo con claridad ya somos hijos de Dios por la gracia pero lo somos en esperanza en cuanto que todavía no se ha manifestado plenamente aquello que hemos recibido diríamos tenemos algo de ese género divino y a partir de estos dones ya tendremos el amor de caridad todo este tipo de cosas que ya digo responden a esa especialísima intervención de Dios en nosotros que nos eleva a ese nivel divino pero luego Cayetano añade que no sólo es que lo producido o sea el que nosotros hayamos sido engendrados para la vida divina sino que es que además la manera en que somos producidos en que somos engendrados para la vida divina explica que respecto al modo de ser producido hay que tener en cuenta que algo es realizado por la voluntad de dos maneras en un sentido absoluto como cuando elegimos imperar algo exterior o en un sentido por afección como cuando por odio o amor nos movemos a algo dice que lo que se produce exteriormente de manera voluntaria se dice que sucede por la voluntad mientras que lo que procede en nosotros mismos por la voluntad afectada se puede decir que nace de la voluntad fijaos que en ese sentido nosotros nacemos de Dios en este último sentido se dice que nace de la voluntad como si procediera naturalmente de ella porque la voluntad afectada actúa a modo de naturaleza y con esto nos va a decir que el hábitus estos hábitos sobrenaturales también van a inclinar nos van a inclinar a modo de naturaleza y la voluntad afectada tiene la razón como de principio intrínseco cuando por esa voluntad nos hacemos mansos justos avaros etcétera o sea que diríamos cuando somos producidos de la voluntad de Dios nacemos de la voluntad de Dios de ese profundo amor de Dios que está afectado por así decir quiere comunicar eso a nosotros y también cuando luego nosotros tenemos ya todos estos hábitos sobrenaturales eso también nos va a inclinar a modo de naturaleza para hacer el bien igual que los vicios pues se inclinan a modo de naturaleza por ejemplo la avaricia hacer el mal claro la diferencia con la filiación eterna del hijo es muy clara el hijo tiene su filiación desde toda la eternidad tiene la naturaleza divina del padre desde toda la eternidad y eso es sustancial en su naturaleza divina recordemos que la persona divina del hijo se define precisamente por esa relación subsistente al padre por depender del padre por haber sido engendrado por el padre desde toda la eternidad en cambio en nuestro caso la filiación se refiere a una transformación accidental que además se da después de que nuestra persona ya está constituida o sea tenemos nuestra propia persona nuestra propia naturaleza que por supuesto dependen de un acto creador de Dios pero sustancialmente no somos divinos tenemos que ser transformados en regenerados para esa vida nueva por eso también aquí os digo recordando lo de Eckhart que cuando no se tiene clara la trascendencia de Dios que es un poco lo que le pasó a Eckhart se acaba diciendo que la generación del hijo eterno pues no se distingue ni de la creación ni de nuestra divinización ahí como veis el platonismo o el neoplatonismo le jugó una una mala pasada porque es como si digamos al engendrar Dios a su hijo ya ha creado todas las cosas no por supuesto que el hijo también interviene en la creación pero no se puede confundir la generación del hijo eterno ni con la creación ni con nuestra divinización ahora si bien es cierto que la filiación eterna del hijo es distinta de la nuestra están relacionadas santo Tomás dice que nuestra filiación adoptiva es una semejanza de la filiación natural del hijo fijaos como por el acto de creación divina se comunica a la bondadivina a todas las criaturas según cierta semejanza así por el acto de adopción se comunica a la semejanza de la filiación natural a los hombres según romanos 8.30 esta semejanza con el hijo natural hace que se pueda hablar con rigor de que por la gracia somos hijos en el hijo y esto sin entrar siquiera en todo el tema de que además es la redención de Cristo la que nos ha merecido la gracia etc o sea que tenemos una semejanza de la filiación natural del hijo ahora al mismo tiempo santo Tomás explica que el acto de adoptar la adopción es algo que corresponde a toda la trinidad aunque se apropie al padre ¿por qué? porque la adopción tiene que ver con la producción de la gracia o sea en el aspecto de producción de la gracia interviene toda la creación pero eso no quita que esa gracia producida sea una semejanza especial respecto al respecto al hijo ya digo que no hay oposición entre ambos aspectos porque es una participación divina del todo especial y fijaos que como estamos hablando de la naturaleza la naturaleza nos está hablando del nacer y por tanto de la comunicación del padre al hijo hablaremos más del tema de las personas divinas cuando tratemos de la inhabitación pero creo que este aspecto era también importante y por último respecto a los digamos estos conceptos que empleamos vamos a hablar del término imagen de Dios que ya hemos visto que lo emplean los padres pero ante todo debemos distinguir tres aspectos tres nociones para no liar la noción de ejemplado o algo conforme a un ejemplar la noción de vestigio de semejanza y de imagen son cosas parecidas pero no son lo mismo cuando tenemos una semejanza hablamos de conveniencia o comunicación en una forma accidental aunque de por sí no dice si hay dependencia con aquello respecto a lo cual es semejante por ejemplo un huevo es semejante a otro pero un huevo no es producido por otro huevo un perro es semejante a otro perro en algún caso un perro puede engendrar otro perro pero puede haber dos perros semejantes que uno no proceda de otro si hablamos del término ejemplado simplemente decimos que hay una cierta relación de origen respecto a un ejemplar según la causalidad aquí sí que habría causalidad pero todavía hay que precisar dentro de la noción amplia de ejemplado tenemos la noción de vestigio en el vestigio uno procede respecto a otro pero sólo nos remite sólo nos dice que hay una causa digamos una cosa es vestigio de otra con eso pues tú sabes no sé que tal cosa ha sido producida por otra pero estudiando la cosa producida no sabes cómo es la causa va simplemente pues que alguien ha movido nos entras en una habitación y ves que han movido los tiestos de sitio dice sí como han movido los tiestos alguien los ha movido pero el hecho de que hayan movido los tiestos no me dice a mí cómo es la persona que ha movido los tiestos en cambio si hablamos de imagen uno depende de otro uno ha procedido de otro y es la imagen representa la esencia o sea nos habla de cómo es esa causa la imagen sería un signo específico que nos está diciendo cómo es aquello que ha producido tal otra cosa por ponerlo con ejemplos en este campo diríamos teológico habría que decir que en el orden natural todas las criaturas son ejempladas respecto a Dios porque Dios es la causa ejemplar de todo pero no todas las criaturas son vestigios o imágenes de Dios las criaturas irracionales lo son simplemente a modo de vestigio mientras que las criaturas racionales lo son respecto a modo de imagen porque la criatura racional en su mente representa a Dios por eso el hombre ha sido creado a imagen de Dios mientras que en las otras criaturas lo que hay son vestigios de Dios creo que la diferencia es clara entonces fijaos que para hablar de imagen hacen falta tres cosas que proceda de aquello de lo que es imagen en ese sentido que el hombre proceda de Dios por creación que se asemeje a aquello de lo que procede que haya un cierto parecido y que esa semejanza se dé en algo propio o específico es decir en la propia forma específica o bien en algún accidente propio de esa especie no en algo que sea meramente común fijaos por aclarar el último punto Dios en la jerarquía de las sustancias está en la cúspide porque es la suma sustancia que vive con una vida intelectual la criatura intelectual nosotros o los ángeles se le asemeja en lo que es propio de Dios de manera máxima es decir en la vida intelectual porque también puedes decir que un gusano vive sí pero evidentemente la vida de un gusano no es una vida intelectual que se pueda comparar a la vida de Dios por eso fijaos tanto el hombre como el ángel son criaturas hechas a imagen de Dios y dentro de esta noción de imagen podemos tener una imagen perfecta y consustancial el hijo respecto al padre por eso es imagen del hijo es imagen de Dios invisible es figura de su sustancia pero también puede darse una imagen participada accidental y en desigualdad que sería una imagen impresa en una naturaleza ajena esta es la imagen creada de Dios en los ángeles y en los hombres por eso digamos santo Tomás y antes los padres habían recordado que decir más que decir que el hombre es imagen de Dios hay que decir que el hombre es a imagen de Dios porque la imagen de Dios del padre con mayúscula es el hijo una primera realización de esta imagen de Dios se da en la propia naturaleza humana procede de Dios por vía de creación se asemeja a la forma de Dios en la que aparece ad extra o sea Dios como suprema inteligencia y en ese sentido pues el ángel o el hombre se asemeja a Dios el hombre naturalmente es una sustancia que vive con vida racional o intelectual y ese tipo de vida es la vida propia de Dios y esa vida procede de la misma esencia del alma o sea no es que por una parte venga la vida y por otra parte la naturaleza intelectual no la vida propia del alma pues es en este caso la vida intelectual para la cual por supuesto hace falta también la vida material etcétera esta sería una realización de la imagen de Dios pero otra realización de la imagen de Dios es la imagen sobrenatural que esta nos viene de la recreación de la renovación y se da por esa regeneración o por esa filiación y en este punto se va a asemejar a la misma divinidad en lo más propio de Dios entonces hemos dicho que la imagen digamos natural no recuerda a lo que aparece de Dios ad extra Dios en cuanto suprema inteligencia que es el creador etcétera la imagen sobrenatural se va a asemejar a la misma divinidad ad intra Dios en sí mismo se entiende según lo que mediante la revelación podemos conocer y esta imagen tiene dos grados dos niveles en estado de vía cuando estamos en este mundo está como hábitus no siempre realizamos actos sobrenaturales y es una imagen de recreación en el caso de los primeros hombres de los ángeles y de Cristo de la Virgen María ya desde el principio fueron llevados a ese nivel mientras que nosotros eso se nos ha dado después del pecado como una sanación y la definitiva que es la más interesante la que debemos llegar en el estado de la patria donde allí siempre estará en hábito será el lumen glorie la capacidad para estar viendo a Dios siempre para amarle siempre y además estará siempre en acto perfecto eso será ya una imagen de semejanza y deificación fijaos que la imagen divina de la creación se puede comparar con la de la gracia hay parecidos y semejanzas los parecidos es que la imagen de la creación afecta la misma esencia del alma y se da a partir de la nada de la naturaleza el hombre es creado a partir de la nada la imagen de la recreación también afecta la esencia del alma porque la gracia está en la esencia del alma y se da a partir de la nada de la gracia por supuesto que en el hombre hay una capacidad de Dios ese capax dei lo que a veces se ha llamado como potencia obediencial y en ambos casos la imagen es de la naturaleza divina en cuanto naturaleza os ha quedado siempre con esta idea participación de la naturaleza imagen de naturaleza en cuanto dice orden a la operación intelectual de la naturaleza solo que de manera muy distinta en ambos casos en el natural y en el sobrenatural y las diferencias van a venir porque la imagen natural es sustancial la misma esencia del alma es digamos tiene ese carácter de imagen de Dios mientras que la imagen de la recreación es accidental es algo que recibimos y está e inhiere como un accidente en la misma esencia del alma la imagen natural es producida por creación el alma es creada inmediatamente por Dios mientras que la imagen sobrenatural nace de Dios por cierta generación y la imagen de la creación representa la divinidad bajo el concepto filosófico de inteligencia primera mientras que la imagen sobrenatural la representa formalmente como íntima divinidad común e idéntica a las personas también podríamos comparar la imagen sobrenatural o de regeneración con la imagen divina que es el hijo el hijo es imagen del padre de manera sustancial mientras que en nuestro caso y además eterna en nuestro caso hay una regeneración pero en el tiempo los justos son hechos hijos adoptivos de Dios bien aquí podríamos hablar luego de las nuestras diferencias el estado de mera elevación en los primeros hombres el estado de reparación en nuestro caso de renovación tras el pecado y en el cielo ya será la imagen definitiva ya es el perfecto parecido a Dios por la luz de la gloria por la que veremos a Dios tal cual es el tema de la luz de la gloria acordaos que esto lo habíamos visto con detalle en el curso anterior aquí termino como conclusión y para relacionar este subapartado con los anteriores tenemos que decir que el concepto de imagen sobrenatural en el hombre se resuelve formalmente nos lleva al concepto de filiación divina participada en Dios el nombre imagen es el nombre propio y personal del hijo precisamente en cuanto que es hijo de Dios análogamente la imagen sobrenatural de los justos es propia de los hijos de Dios precisamente en cuanto que son dioses por participación y son hechos partícipes de la naturaleza divina os pongo aquí como un brevísimo apéndice la distinción entre la gracia y la caridad que están unidas ya lo vimos pero al mismo tiempo se distinguen la gracia afecta a la esencia del alma la caridad tiene que ver con las potencias la gracia habitual es forma de las virtudes a modo de origen la caridad es forma de las virtudes a modo de fin la caridad va a causar inmediatamente el mérito porque es un hábito operativo la gracia causa el mérito inmediatamente porque es la raíz la gracia nos une con Dios a modo de asimilación o divinización la caridad nos une con Dios pues como ese objeto digamos al que tendemos como objeto de amor a donde te entiende la operación del amor y aquí viene una serie de diferencias que es un poco un resumen de lo que hemos visto antes bien pues terminamos ya habéis visto es una sesión interesantísima podéis leer luego los textos con detalle porque realmente los de los padres sobre todo o esos de Cayetano creo que son tan muy logrados para profundizar en estos conceptos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo